Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia ¡Como te quiero Colombia! Se siente un ambiente de felicidad, un ambiente diferente que definitivamente y radio alegría, debe ser porque estamos orgullosos de ser colombianos de nuestra selección Colombia, de los avances que como país hemos tenido y hay que decirlo, se siente un ambiente de paz y con esta armonía que compartimos con ustedes, quiero desearles una feliz mañana para cada una de las personas que se conectan con Voces del Senado a esta hora de la mañana, ¡Feliz Domingo para ti también Sandra! Muchísimas bendiciones para ti Maritza y me uno a ese mensaje de compañerismo colombiano deseándoles que esta mañana estén en compañía de sus seres queridos con un buen desayuno típico de nuestras regiones y sobre todo, compartiendo la buena información legislativa que hemos preparado para ustedes Sandra, en mi región Los Santanderes a esta hora de la mañana pueden estar deleitando un tamal, una changua, una empanada con garbanzo muy light un trozo de carne oreada con arepa acompañada de un cafecito, un chocolate una limonada por el calor que hace o una cola y pintón y en su región Sandra, ¿qué pueden estar deleitando a esta hora? A esta hora definitivamente el desayuno es frutica, jugo, algo muy light Bueno, no, no creo, no creo, no creo que sea muy light porque es la costa pero sí, en la costa también hay quienes nos cuidamos pero algunos, otros, bueno, me meto en esa olla por decirlo así bueno, desayunamos arepa de huevo un domingo con un juguito de naranja algo bien rico, algo definitivamente sazonado con todo ese sabor caribe que tienen cada uno de los platos colombianos Sandra, si yo estuviera en la playa en este momento estaría algo así como yuquita con pescado un juguito de naranja, ¿sí? yuquita con queso para iniciar y el pescadito lo dejamos para el mediodía con un buen caldo eso que levantan muertos a la hora que sea Gracias Colombia por despertar cada mañana de sus fines de semana con Voces del Senado hoy estaremos con ustedes, Laura Munevar en el máster junto a Sandra Pupo y quien les habla, Maric Zapardo pero Sandra, antes de iniciar agradecemos a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el Presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer Vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo Vicepresidente Antonio José Correa El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajín Hoy queremos darle las gracias a las personas que han luchado por representarnos como se debe y por eso queremos decirle gracias a nuestra selección Colombia por tener una participación con altura en esta Copa del Mundo y también es hora de iniciar este marranito ese ahorro que necesitamos para poder asistir a Qatar 2022 porque allá seguro estaremos por ahora nuestra participación en Rusia ya termino Sandra, debe ser una experiencia espectacular estar en un evento de esta magnitud y así como finalizó el protagonismo de Colombia en el máximo evento del fútbol también culminó la legislatura 2014-2018 y muchos senadores se despiden de su curul por eso hoy queremos hablar con ellos sobre sus iniciativas que marcaron la estadía en el Congreso así como las experiencias vividas en el Capitolio Nacional Sandra, ¿con qué congresista iniciamos este homenaje? Con el Vicepresidente de la Corporación Antonio Correa quien se ha caracterizado por ser un gran ser humano por luchar por los derechos de las personas más necesitadas de nuestro país y sobre todo para que tengan servicios de salud dignos y puedan contar con una vivienda propia Escuchemos la entrevista Nos acompaña para los micrófonos de voces del Senado el Senador Correa Senador, ¿cuál ha sido su experiencia durante estos cuatro años de legislatura? Bueno, es una importante experiencia legislativa A Dios gracias se pudo trabajar en muchos temas del Sistema General de Seguridad Social y Salud que se pudiesen acompañar iniciativas de protección laboral con estabilidad laboral reforzada iniciativas en favor del deporte y todas aquellas iniciativas que fueron propositivas y que buscaron lo mejor en temas importantes en los diferentes temas importantes del índole social en nuestro país nos dejan un balance muy satisfecho de trabajo y de entrega en favor de cumplir con nuestras funciones constitucionales y legales Senador, ¿cuáles fueron los proyectos más importantes que usted presentó? Bueno, tenemos varios proyectos importantes Está el proyecto de ley 90 Está el proyecto de ley número 79 Está el proyecto de ley de los antibióticos Está el proyecto de ley Hay muchos proyectos de ley pero hoy queremos enfatizar de que no solamente como autor sino como ponente, como coordinador ponente acompañamos diversos proyectos de ley que fueron, colocaron granitos de arena en bienestar del país Senador, ¿qué mensaje le manda a los nuevos congresistas que vienen? Hombre, les deseo lo mejor del mundo que lleguen al templo de la democracia a representar uno de los poderes de la rama del poder público y por supuesto que se tiene que dar lo mejor de sí para que existan y se siga continuando con el trabajo legislativo que bien merece el país Voces del Senado Y siguiendo por la línea de la salud también se destacó en el Congreso la labor del presidente del Partido Verde Jorge Iván Ospina quien recientemente logró la aprobación de la ley que le permite tener honorarios a los médicos residentes ¿Qué aprendizaje le dejó su paso por el Congreso? La entrevista con Sandra Pupo Jorge Iván Ospina todo un orgullo además dentro de la legislatura con el tema de la medicina y a un ciclo legislativo digamos que queda atrás ¿Con qué recuerdos se va el Congreso? Me parece que el Congreso ha sido para mí la experiencia de aprender a escuchar y conocer la diversidad política y regional de la nación entender que los costeños la gente del interior los nariñenses, los santandereanos leen el país de una forma distinta y nos encontramos en Bogotá para aprender a conocer Me gustó del Congreso el hecho de que se conoce cada uno de los espacios y de las agencias del Estado se conoce lastimosamente el centralismo que nos asfixia y las limitaciones que se tienen para interpretar una Colombia periférica Me gustó porque pudimos incidir en los temas de la salud adelantar debates de control político que visibilizaron problemáticas que otros congresistas no hacían dado que no tenían la formación que hoy tenemos y me gustó que algunas de las leyes que nosotros participamos hoy son ley de la República y hoy sirven como la de la prima a las empleadas domésticas como la ley de los residentes que estoy esperando el presidente Lomquete que son proyectos de la autoridad de la Alianza Verde ¿Con qué proyecto se va a orgulloso? Pues con todo lo que es participación de la consolidación del Acuerdo de Paz me parece a mí que haber venido para haber participado y haber apoyado al gobierno Santos en la construcción de un Acuerdo de Paz es algo que generacionalmente me consagro ¿A dónde podemos ver a Jorge Iván Espina en un futuro? No, yo me voy a los temas locales y regionales yo no soy un hombre del antiplano yo soy un hombre de tierra caliente, calentano y necesito nuevamente encontrarme en mi tierra Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado Govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Continuando con este homenaje a los senadores que terminan su ciclo como congresistas le doy paso a mi compañera Laura Munevar quien conversó con Mario Fernández Alcocer quien no se presentó en esta consulta electoral por tener aspiraciones locales en el departamento de Sucre Buenos días, en Voces del Senado nos encontramos con el senador Mario Fernández Buenos días, un saludo a toda la audiencia que nos escucha en este momento Senador, cuénteles a los oyentes lo bueno que le dejó esta legislatura A ver, indiscutiblemente la adquisición de la experiencia aquí en el recinto del Senado en las comisiones la posibilidad de entender el país desde diferentes orillas la posibilidad de presentar iniciativas que beneficiarán especialmente el departamento de Sucre los debates la interrelación con la gente del gobierno en fin, yo creo que las enseñanzas son muchas el provecho que le hemos sacado al tiempo aquí en este recinto creo que ha sido fructífero bueno, creo que al final el balance resulta totalmente a favor de los que creyeron en mí para que yo llegara al Senado de la República ¿Qué proyectos le dejó a su departamento, a su región? Nosotros hicimos muchas cosas por Sucre tramitamos proyectos ante las diferentes entidades del gobierno ante DPS, ante Coldeportes ante DNP logramos unos temas importantes para el Golfo de Morroquillo se lograron iniciativas importantes para la región mojana en el departamento de Sucre se logró el reconocimiento de la problemática social de la capital Cincelejo en cuanto al tema del desplazamiento en fin, cosas no todas se alcanzaron a materializar pero muchas de ellas ya están en la retina de los funcionarios del gobierno y esperamos que en los próximos años que hagan parte de la agenda del nuevo presidente de la República Un mensaje para los nuevos senadores Primero una felicitación a todos los que llegan a estrenarse en este cargo decirles lo que he vivido que ha sido la mejor experiencia de mi vida este paso por el Congreso de la República en medio de las dificultades de los cuestionamientos incluso el poco valor que algunas personas le dan a esta labor creo que se puede hacer mucho desde aquí se puede visibilizar mucho la problemática de nuestra región y volverla a parte de la agenda nacional Anualmente el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos 18 de agosto Día Nacional de Lucha Contra la Corrupción Postulaciones Ante las Comisiones de Ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona natural o jurídica que por su dedicación trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor de 25 años Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción Información a los teléfonos 382-4263 al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado punto gov punto ceo además durante el pleno del senado también se despidió de sus compañeros el congresista liberal Juan Manuel Galán quien durante tres periodos consecutivos logró convertirse en una insignia entre los colombianos además recordando la historia de su padre Luis Carlos Galán Sarmiento Creo que acá el ánimo siempre fue un ánimo de entregarle al país resultados en las reformas más importantes que necesita y esperamos hacia el futuro que no se abandonen las reformas que el país necesita me voy con una gran frustración y es como nos quedamos tan rezagados en la agenda de implementación legislativa de los acuerdos de paz no para cumplirle a las FARC para cumplirle eventualmente más adelante al ELN sino para cumplirle a la Colombia más olvidada más débil más vulnerable a la Colombia rural donde tenemos unos indicadores absolutamente grotescos absolutamente aberrantes de desigualdad y de injusticia social 0.9 es el coeficiente de Gini en las zonas rurales de nuestro país una mujer campesina tiene cero probabilidades de acceder a una pensión la mitad de los campesinos que ocupan sus tierras no son poseedores de títulos de propiedad la calidad de la nutrición la calidad del saneamiento básico el acceso a agua potable a bienes públicos a carreteras alcantarillado a plantas de saneamiento es precario la presencia del Estado en esas zonas es tremendamente débil y frágil y el sentido de la justicia que nosotros debemos defender no es un sentido vengativo retributivo de hacer podrir a los enemigos en la cárcel sino realmente de darle a cada quien lo que necesita para vivir con dignidad las oportunidades que necesita para poder surgir y para poder acceder a lo que muchos colombianos acceden pero la gran mayoría no puede acceder por esa falta de oportunidades me voy me voy con esa frustración me voy con la frustración de no haber podido votar por ejemplo el catastro multipropósito que es el punto de partida para trazar el mapa de la propiedad rural en este país y para poderle cumplir a esa Colombia campesina me voy con la frustración de que no pudimos sacar adelante la reforma política si este país ha enviado un mensaje en este periodo electoral de marzo de la primera vuelta y de la segunda vuelta es que quiere otra manera de hacer política está hastiada repugnada rechaza la manera como se ha venido desarrollando la política caracterizada profundamente por rasgos clientelistas no pensando realmente en el interés común en el interés general sino en cómo tanto empresarios como otras personas miran a ver quién tiene más capacidad de lobby parlamentario para defender sus exenciones tributarias para evitar que haya libre competencia tenemos una economía plagada de posiciones dominantes donde no hay libre competencia donde no hay innovación en el congreso cada uno de los senadores representa su región y se especializa en temas de su conocimiento y entero manejo por ejemplo el senador mauricio aguilar durante ocho años centró su legislatura en dejar en alto el nombre de los santandereanos así como destacar a colombia en la industria turística estas fueron las palabras del congresista opción ciudadana para voces del senado donde hoy con satisfacción podemos decirle a los colombianos a nuestros electores y en especial a los santandereanos que entregamos importantes leyes para el país más de cinco leyes de autoría propia ponente y coautor en más de quince leyes de la república y creemos que entregamos no solo una tarea importante responsable a lo que nos fue encomendada nuestras dos elecciones y que nos vamos muy contentos un poco con nostalgia pero con el deber cumplido de haber participado no solo como senador sino también haber crecido como persona y sobre todo de salir siempre con la frente en alto y con el gran optimismo de que hay que seguir trabajando por este país y que hay que seguir buscando el beneficio de los menos favorecidos de las clases sociales vulnerables que hoy todavía requieren mayor presencia del estado y de políticas que encaminen una verdadera equidad social me voy orgulloso con la ley de turismo fue mi primera ley siempre le apostamos a que Colombia tenía que ser un destino de clase mundial el gobierno nacional en el 2014 adopta esa política porque veíamos que la industria sin chimeneas era la que iba a jalonar el desarrollo en muchas regiones y hoy por consiguiente las cifras lo demuestran son más de 5 millones de turistas que vienen en los últimos tiempos que generan grandes dividendos y sin duda tenemos que seguir recapitalizando no solo los potenciales que tenemos en cada una de nuestras regiones todos esos atractivos turísticos sino que cada día podamos promocionar a nuestro país no solo para promocionar la biodiversidad que se tiene las riquezas naturales sino que para que cada día hayan mayores oportunidades de empleo que haya confianza inversionista desarrollo progreso y yo creo que siempre le hemos apostado así como lo hemos hecho en Santander que la industria sin chimeneas es un motor jalonador para el desarrollo y yo creo que Colombia se ha venido preparando para ello creo que esa ley sin duda porque fue la primera por la que le apostamos y desde luego las otras leyes también muy importantes que tuvieron mucha controversia pero yo creo que para mí de gran satisfacción por lo que llegamos a construir y hacer y yo creo que sin duda las demás también fueron fruto y producto de la experiencia y el conocimiento que se había adquirido Voces del Senado En este ecuatrenio legislativo se recalcó un trabajo en favor de la paz y la construcción de un país sin guerra con grandes retos como el tránsito hacia la etapa del posconflicto y el reconocimiento a las víctimas en este último ámbito se destacó la senadora de la Comisión Séptima Sofía Gaviria quien abanderó la dignificación y reparación de los colombianos afectados por el conflicto Laura Munevar conversó con la senadora liberal quien además resaltó otros proyectos de ley que dieron fruto durante su trámite en el Congreso avanzamos mucho sobre en la Comisión Séptima yo como vicepresidenta en temas de la ley contra la utilización del asbesto en temas como acabar con el desperdicio de los alimentos en concordancia con la ley con el sistema de seguridad alimentaria que estamos proponiendo de la Agencia de Seguridad Alimentaria avanzamos tres proyectos importantísimos que fueron la equidad en los salarios para los funcionarios del Congreso para los funcionarios del Ministerio de Trabajo y para y la ampliación de la planta de Aerocivil que tenía muchísimos años de rezago que es un sector el sector del transporte aéreo prioritario para desarrollar verdaderamente las capacidades comerciales del país en fin gran diversidad de temas leyes de protección al adulto mayor la estabilidad laboral a los funcionarios en sus últimos años de digamos ya cuando están a punto de cumplir sus años de pensión hicimos un trabajo muy serio muy riguroso y los colombianos van a ver el fruto de la producción y la seriedad con que defendimos discutimos los proyectos tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria del Senado de los senadores además la senadora liberal Sofía Gaviria le envía un mensaje a los congresistas entrantes que trabajen mucho que estudien mucho y que la curul no les pertenece a ellos sino a todos los colombianos no solo los que lo eligieron entonces mucho rigor a la interpretación y siempre en un ánimo constructivo me preocupa ya digamos las declaraciones de los sectores perdedores en una franca disidencia y llamando a la resistencia civil cuando aquí lo que se tiene es que construir muy difícil construir y además es un oportunismo politiquero armar una campaña política desde allá a través de una oposición obtusa porque si construyen de pronto no les llega su aspiración al poder eso me parece un ejercicio absolutamente rechazable espero que los colombianos de buena fe no caigan en esa trampa Voces del Senado otro de los senadores que abandona las instalaciones y su ejercicio legislativo es el congresista casanareño Jorge Prieto quien orgullosamente representó al campesinado y a los llaneros en cada uno de los debates de control político que adelantó durante su estadía en el Senado además su proyecto insignia el agua como derecho fundamental cambió la concepción de muchos de sus colegas sobre los requerimientos básicos que una persona debe tener para vivir dignamente estas fueron sus declaraciones Bueno pues mi estadía en el Senado de la República durante cuatro años es una experiencia en el legislativo ya la había tenido en el ejecutivo una cosa es conocer uno el Estado desde afuera donde uno lo ve totalmente diferente porque no ve sus entrañas y otra cosa es estar dentro del Estado yo fui gobernador de mi departamento y ahora senador entonces ve uno lo que es realmente el Congreso y el Ejecutivo por dentro que pues es en muchas ocasiones en otras no es peor de lo que uno se imagina aquí se mueven muchos intereses yo le diría a quienes vienen a ocupar una curul por primera vez en que tengan en cuenta que hay que servirles a la comunidad de todo corazón y que acá llegan muchos intereses de empresas extranjeras nacionales que que presionan para que se apoyen ley para que se aprueben leyes en favor de las grandes empresas y olvidan los intereses del pueblo colombiano que fueron los que nos eligieron los que siempre nos eligen proyectos es como el agua del cual yo fui no solamente ponente sino el autor pues que lo que se busca es proteger el agua el cambio climático el agua como un derecho fundamental la mayoría la casi que la totalidad de los senadores y representantes la respaldaron pero de ocho debates después de pasar el séptimo lo que se dice aquí la engavetaron con el fin de que pasara el tiempo y no se aprobara sucedió en dos oportunidades y quiero señalar que no hubo apoyo de parte del gobierno o presión de las grandes multinacionales que son las que dañan las aguas la actividad minera la actividad petrolera a ellos no les interesa que el agua sea un derecho fundamental porque cualquier juez de la república puede decretar proteger ese derecho y quitar de una los perruisos que le estén cometiendo a la fuente cídrica ese proyecto yo aconsejaría que lo insistieran en el resto de países del mundo ya se ha avanzado mucho en ello y es protegida el agua por encima del petróleo y por encima de la minería igualmente la agricultura familiar el futuro del país es el campo la producción de alimentos y nosotros apoyándonos en los pequeños y medianos productores podemos producir alimentos sanos para Colombia y para el mundo y poder dar la oportunidad de unos ingresos a los pequeños y medianos campesinos Voces del Senado Durante estos cuatro años vimos variedad de profesiones en el Congreso y no podría faltar la representación de los educadores quienes contaron con Senen Niño como su embajador y defensor en cada una de las problemáticas a las que se enfrentaron durante este gobierno este y otros temas protagonizaron la legislatura del senador Senen Niño Avendaño Bueno, nos acompaña el senador Senen Niño Senador en sus cuatro años de periodo ¿cuáles fueron sus proyectos más importantes y qué enseñanza le dejó todo este trabajo? Bueno, fueron muchos los proyectos que presenté en favor de los educadores en favor de los estudiantes en favor de los maestros en favor de los taxistas en favor del medio ambiente y digamos que muy pocos de los proyectos presentados lograron pasar el filtro en el Congreso de la República podría señalar unos tres proyectos presenté el proyecto de ley por el cual se disminuye del 12 al 4% los aportes para la salud de los pensionados colombianos ese pasó ese triunfó otro proyecto de acto legislativo que también pasó por lo menos en el segundo debate por unanimidad en el Senado de la República es aquel que establece que el 35% de los ingresos corrientes de la nación deben ir al sistema general de participaciones eso tiene que ver con la educación con la salud con el agua potable con los indígenas con los resguardos con la nutrición o la alimentación escolar es un proyecto de ley muy importante que espero el próximo Congreso de la República lo acoja y lo convierta en reforma constitucional pero también presenté otros proyectos de ley como por ejemplo el proyecto de ley por el cual la mesada de los pensionados se incrementaría ya no con el índice de inflación sino con el incremento del salario mínimo legal haría de la educación superior en la educación pública una educación gratuita y de calidad en eso yo comparto plenamente ese planteamiento de Gustavo Petro pero también Iván Duque Iván Duque quien incluso me apoyó varios proyectos aquí en el Congreso de la República ha planteado ojalá que así sea por lo menos eso es muy pequeño pero ojalá que sea así que para los estratos uno y dos exista educación superior gratuita entonces creo que ese es el aporte que hicimos en estos cuatro años el de haberle colocado a los congresistas de Colombia las cifras los datos hice debates muy importantes sobre ser pilopaga hice debates contra ese proyecto de ley que es un engendro que se llama financiación contingente al ingreso eso es un engendro para el derecho a la educación gratuita y de calidad entonces bueno yo me voy muy satisfecho por mi labor cumplida y que le puedo decir a los nuevos parlamentarios es que no abandonen el tema de la educación que es la puerta principal puerta de entrada para el disfrute del resto de derechos humanos por eso la educación es de una importancia enorme y espero que este Congreso del año 18 al año 22 ojalá tengamos en este Congreso el Estatuto Único de los Maestros ojalá tengamos un cambio en la estructura de la salud de los educadores ojalá se cambien los contenidos de la educación ojalá se mejore la administración de la educación ojalá se erradique para siempre la corrupción en el PAE ojalá se cambie ese criterio y esa actitud del ICTEX de haberse convertido en la cueva de Rolando que familia que fue entrando la fueron robando ojalá que en Colombia exista educación pública de calidad gratuita y administrada por el Estado Voces del Senado Con un mensaje de agradecimiento a ellos y a cada uno de los congresistas que abandonan el Legislativo para buscar otros rumbos queremos decirles gracias por hacer la paz posible y por luchar por nuestros derechos a capa y espada auguramos un gran futuro para ustedes Asimismo nos despedimos de esta emisión invitando a todos los oyentes a compartir en familia y a que nos hagan partícipes de ella por eso es momento de que nos escriban al correo vocesdelsenado arroba senado punto go punto ceo para aclarar cualquier duda o dejarnos alguna sugerencia queja, reclamo o comentario que tengan frente a los temas legislativos este programa se realizó bajo la dirección del jefe de prensa de Berto Amor Beltrán y la coordinación de mi compañera de cabina Marit Zapardo desde el máster la bonita Laura Munevar y quien les habla Sandra Pupo nos despedimos deseándoles como siempre buen viento y buena mar Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia